Música Este proceso revolucionario que está alcanzando a grandes partes del mundo que va desde el Líbano, Irak, Irán, Ecuador, Chile ahora se comienza a manifestar, aunque de diferente manera en Francia todo esto que está aconteciendo plantea un gran desafío grandes desafíos y dentro de esos grandes desafíos no es menor el problema este de cómo impulsar la lucha por las tareas democráticas sin caer en la trampa de la democracia burguesa ¿y por qué esto es así? Nahuel Moreno en la tesis de actualización del programa de transición en la tesis 27 dice que cada día se pone más presente la lucha por las tareas democráticas precisamente porque cada día avanza el proceso de totalitarismo de los diferentes regímenes y él se refiere no a las dictaduras militares también a las dictaduras militares que hay pero a los regímenes democráticos burgueses que cada vez adquieren un carácter más bonapartista esto hace entonces que cada vez sea más necesario luchar por las tareas democráticas entonces tareas democráticas que van de la lucha por la legalización del aborto por la libertad de prensa por la educación igualitaria, gratuita, estatal y dentro de todas estas tareas y dentro de todas estas tareas adquiere una especial importancia la asamblea constituyente entonces y este es un tema muy polémico es polémico hoy y fue polémico siempre fue polémico entre revolucionarios y reformistas esas son polémicas normales, no nos tendría que extrañar pero también fue polémico entre los revolucionarios por ejemplo Lenin y Rosa Luxemburgo tenían posiciones enfrentadas en relación a la asamblea constituyente y en relación a la asamblea constituyente durante la revolución rusa entonces, ¿y qué es la asamblea constituyente? muchas veces escuchamos a la izquierda hablar de asamblea constituyente revolucionaria o asamblea constituyente popular o decirnos, porque estamos en un proceso revolucionario entonces la asamblea constituyente va a cambiar de carácter y se va a volver revolucionario eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver ni con lo que planteaban Lenin, Trotsky, Moreno sobre lo que es la asamblea constituyente la asamblea constituyente es una institución burguesa como decía Trotsky es a lo máximo a lo que puede llegar la democracia burguesa ¿y por qué centralmente es una institución burguesa? y Lenin daba mucha importancia a definir ese carácter porque la asamblea constituyente se apoya, se basa en el sufragio universal y el sufragio universal es una metodología de la democracia burguesa no de la democracia burguesa entonces al ser una institución burguesa y que tiene que ver con una tarea democrática o sea una tarea que involucra a diferentes sectores sociales por eso la definimos como democrática son una tarea que se originaron con la revolución democrática burguesa aunque hoy enfrentan a gobiernos capitalistas sean dictatoriales o democráticos burgueses entonces esa asamblea constituyente y la consigna de asamblea constituyente el llamado a luchar por asamblea constituyente puede ser un llamado que lo hace la burguesía para desviar los procesos revolucionarios pero también puede ser utilizado por los revolucionarios para impulsar la movilización unitaria de sectores no obreros explotados, oprimidos, no obreros junto con el movimiento obrero como decía Trotsky como plantea Moreno entonces esa asamblea constituyente puede ser usada digamos para el bien y para el mal y como sabemos entonces si hay que llamar o no a la asamblea constituyente haciendo lo que siempre decía Lenin el análisis concreto de la situación concreta para ver qué es lo que está colocado en la lucha de clases en ese determinado momento ¿conviene hacer un llamado por la asamblea constituyente? no conviene depende de la situación de la lucha de clases en ese momento entonces en el marxismo en la política marxista no hay recetas el marxismo no es un recetario como un recetario de cocina que digamos entonces cuando hay una dictadura o un gobierno muy reaccionario siempre la asamblea constituyente no a veces sí a veces no depende y hay que estudiar cada situación concreta y junto con eso algo muy importante para tener en cuenta es que los revolucionarios nunca podemos plantear la asamblea constituyente como salida como propuesta para resolver los problemas de los trabajadores la asamblea constituyente y puede ser una consigna muy importante en determinado momento pero tiene que ser parte de un sistema de consignas y tiene que ir acompañado de un programa ¿qué es lo que nosotros le propondríamos a esa asamblea constituyente? y entonces para tierra reforma agraria educación libre y gratuita legalización del aborto acabar con el feminicidio tareas concretas planteando a la asamblea constituyente y siempre teniendo en cuenta que para nosotros para nosotros la tarea central en este momento a partir de la época imperialista son las que tienen que ver con el poder la asamblea constituyente decía Moreno es una consigna central de la revolución democrática burguesa pero nosotros no estamos luchando por la revolución democrática burguesa nosotros estamos luchando por la revolución socialista entonces para nosotros la consigna central siempre tiene que ver con el poder a veces por la negativa cuando por ejemplo luchamos contra la dictadura o contra un gobierno muy reaccionario que las masas se insurreccionan se levantan contra ese gobierno sea dictatorial o electo y entonces ahí ¿cuál es la consigna central? abajo el gobierno abajo la dictadura o abajo el gobierno tal y asamblea constituyente puede ir junto como una tarea muy importante para ver como dijimos cómo se resuelven esos problemas centralmente los democráticos pero planteando que nosotros en la asamblea constituyente también vamos a proponer que la única manera de resolver en verdad los problemas de los trabajadores de los campesinos de los pobres de la ciudad y del campo es si los trabajadores toman el poder entonces eso es para nosotros la importancia de la asamblea constituyente la importancia y los peligros vamos a ver en otras charlas cómo la asamblea constituyente puede y fue usada por la burguesía para desviar revoluciones y cómo en otros momentos la asamblea constituyente puede y fue usado por los trabajadores por los revolucionarios para impulsionar una movilización conjunta con sectores no obreros y que sirvan para recomponer las fuerzas las relaciones entre los diferentes sectores explotados entonces en cada uno de estos procesos revolucionarios que se están desarrollando tenemos que estudiar la historia para ver qué es lo que pasó y cómo actuó la asamblea constituyente y la consigna en uno y otro momento pero sabiendo que no vamos a sacar una receta de ahí sino que tenemos que ver qué es lo que está planteado en cada momento y en cada lugar lo que está